Y bueno, venir a Tela, tenemos que tener una de las figuras más famosas de Tela. Y por supuesto en la sala de los famosos, teníamos que compartir con una estrella del fútbol, por supuesto de la Olimpia. Seguro que usted en casa lo recuerda. Ramiro Bruch y con nosotros hoy aquí en El Hilo. ¿Cómo está Ramiro? Todo bien. Un gusto, gracias por la invitación. Igualmente un gusto, para nosotros fue como fácil contactarlo aquí en Tela porque todos lo conocen, ¿verdad? Eso es cierto, sí, bastante gente me conoce y bueno, eso es lo importante, pues que la gente te conozca. Y bueno, veo que he hecho las cosas bien aquí. Qué bueno. Ramiro, ¿cuántos años estuvo en el fútbol? 20 años, casi. Desde los 18 que debuté profesionalmente y hasta los 40 que me retiré. Todo del fútbol hondureño que compartió, que estuvo en Real España, en el Olimpia. ¿Cuál es el recuerdo más grato que tiene del fútbol hondureño, Ramiro? Los recuerdos más gratos que tengo son los campeonatos que gané con Olimpia. Como te digo, siempre yo soy una persona muy agradecida. He agradecido con el Olimpia porque fue el equipo que me trajo. Y bueno, gracias a Dios también las cosas se me dieron, me salieron bien y bueno, hoy quedé como que dicen la historia del Olimpia. Definitivamente sí, parte de la historia. Ramiro, ¿en qué momento decide usted, bueno, el fútbol ya no va conmigo, ya no quiero o se retira ya en el momento que tiene que retirarse? Eh, mire, la verdad que me retiré porque, como te digo, en el fútbol uno no quiere estar, siempre uno quiere estar tranquilo y no quiere estar peleando ni con directivos, ni con jugadores. A los 40 años me retiré, digo, no, hasta aquí llego porque no quiero estar peleándome, ya bastante estrés tuve. Entonces ahora es tiempo de disfrutar un poquito con la familia. Y se vino a TELA, ¿por qué elige TELA para quedarse con Ramiro? Es que es bien complicado. Yo me vine a TELA cuando estuve en Guatemala, tuve tres años jugando en Guatemala. De ahí me vine y un amigo me contrató para jugar en TELA. Me había llamado ya primeramente y yo le dije que no podía porque tenía contrato en Guatemala. Entonces de ahí le digo para el próximo torneo, se termina el contrato y yo me vengo. Y se dio y aquí estoy. Y aquí está en TELA y ahora, pues, ¿qué? ¿Hace pizza? Cuénteme de eso. ¿Cómo decide en qué momento de la cancha a la pizza, Bruch? Bien, es un paso grande que te di, porque la verdad que sí, es un gran paso que di, pero no, eso gracias a Christy, que era la mamá de mis hijos, porque con ella fue que empezamos. Entonces ella empezó como empleada y le digo yo, una vez que estábamos ahí donde nos quedábamos, le digo, vos no te preocupes, le digo, no te estreses que en cualquier momento vamos a tener nuestro propio negocio. Wow, un sueño. Dicho y hecho, se nos dio el sueño y bueno, ahí tenemos, Bruch y Pizza. Y así hace pizza también, pero ahora ya se me olvidó. ¿Ya no las hace usted entonces? No, yo no, ya no hago. No, yo solo administro. Solo dio la receta secreta entonces. Solo yo y ella sabemos la receta. Y bueno, ¿y actualmente sigue con Christy, se separa? No, no, actualmente nos separamos, una decisión que tomamos y bueno, gracias a Dios tengo dos ángeles que son mis hijos, ellos eran el motor de mi vida, bueno, ellos son el motor mío y bueno, nos separamos, pero estamos en buenos términos. ¿Cuántos años tienen sus hijos, Ramiro? Tengo a Christopher que tiene 12 años, se llama Christopher Ramiro Bruchy y tengo la niña de 10 que se llama Christy Valentina Bruchy. ¿Y será que Christopher en algún momento pues se dedica al fútbol o no le mira? Mire, no, yo como le venía contando, yo a mis hijos hay algo que yo no entiendo de los jugadores. Los papás que tienen hijos quieren exigirle al hijo de que sea futbolista porque el papá fue futbolista. Yo no, yo le digo, hijo, usted elija lo que quiera hacer, usted tome sus propias decisiones, si a usted le gusta otra cosa, yo no lo voy a obligar a jugar al fútbol. Yo hice mi trayectoria y yo no te voy a decir, no, vos tenés que ser jugador, no. Y aquí es donde nos equivocamos los jugadores de fútbol. Porque sea hijo tuyo no quiere decir que tenés que inculcarle que sea jugador. Eso tiene que decidir a los pasos que da. Bueno, y también compartiéndome, hablando de los hijos, me dijo usted que el próximo año quiere regresar a la segunda división. Es la idea, es la idea. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. La verdad, como te digo, no quería retirarme, pero por problemas me retiré. Entonces uno siempre queda con esas ganas de seguir jugando. Con el rigio. Sí, con el rigio, por eso. Yo tengo 42 ahorita y tengo un rigio que no puedo estar sin un día sin jugar al fútbol, tengo que jugar, ponerle ya mañana me voy para Saiba porque juego en veterano. Entonces, pero la idea es el año que viene o el torneo que viene capaz poder volver a segunda división. Veremos entonces. ¿Y del profe Pedro Troglio qué piensa? El profe, la verdad que es muy buen técnico. Lo ha demostrado, pues. ¿Qué podemos decir de Pedro Troglio? Si viene invicto el equipo y su historia ya, que es el equipo que tiene más, es que tiene el invicto. Y también lo que veo es que él le ha dado mucha oportunidad a los jóvenes. Entonces yo creo que hay varios jugadores que están jugando ahorita que eran reserva. Cuando yo estaba en Olimpia, eran cipotes. Y recién empezaba. Y lo bueno que tiene el Olimpia es eso. Y Pedro Troglio le ha dado la oportunidad y ha buscado jugadores de reserva para poder después venderlos. Porque eso es el fútbol. Entonces, gracias a Dios, las cosas le salieron bien. Para mí es un muy buen técnico. Lo ha demostrado. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por saber de esa leyenda del fútbol hondureño. Quiero que le mande un saludo a todos sus fans, que seguro van a estar pendientes. Si quieren saber qué es de Ramiro Uruchis. No, no. Un saludo grande a la gente, principalmente olimpista. La gente que la verdad que siempre me está apoyando. Más allá de que yo dejé la Olimpia, siempre la ultra fiel conmigo a morir. Me pasaban escribiendo. Y bueno, un saludo a toda esa afición olimpista. Y bueno, Ramiro Uruchis todavía está aquí. Claro, sí. A ver qué pasa. Y el otro año, pues, según lo vemos en la segunda división. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si me dan las piernas. Vaya, gracias, Ramiro. Y sí.